Hoy encontramos una publicación en internet en la cual nuestro soldado profesional retirado, Leder José Ricardo Mercado, presenta inconformidades frente a algunos procedimientos de la institución. Primero, quiero compartir en este corto mensaje y para claridad institucional que siempre mantenemos respeto absoluto por quien portó el uniforme y su familia. Ahora bien, sobre este tema, Ricardo Mercado fue retirado de la fuerza en el mes de mayo del año 2020 debido a su inasistencia al servicio. Esto significa que no se presentó a laborar en su respectiva unidad militar. A lo anterior, se suman reiteradas actuaciones de indisciplina con apertura de las correspondientes investigaciones cuando la institución lo ubicó en tratamiento médico en el batallón de sanidad militar. Cometió actos de mala conducta. Esto por ningún motivo puede ser el comportamiento de un militar. Mientras permaneció en la fuerza, recibió sus ingresos como la ley lo determina. En cuanto a su situación de sanidad, inició un proceso médico-laboral ante la Dirección de Sanidad Militar. Proceso que no culminó al que se le suma que no ha realizado ningún trámite para su ficha médica de retiro. Aquí, debo dejar claro que este trámite depende del interés de cada persona para acercarse, realizar sus exámenes, asistir cumplidamente a las citas y seguir los procedimientos ordenados. Según consta en documentos, todas las patologías que presentó durante su servicio activo fueron tratadas por el subsistema de salud de las Fuerzas Militares y el interesado no ha aportado hasta este momento ningún soporte que indique que sus lesiones fueron en combate o por causa del servicio, como él lo afirma en el video publicado. No obstante, aprovechando este mensaje, quiero invitarlo para que continúe su proceso médico-laboral, prestacional y jurídico, que hasta el momento usted no ha concluido. Igualmente, es importante recordarle que las decisiones son tomadas por los competentes. El Ejército Nacional continúa fortaleciendo la protección de los hombres y mujeres con justicia, legalidad y disciplina, para proteger los derechos de sus integrantes, así como la eficiencia de su proceso en la administración del talento humano, todo en aras de servir al país. Siempre estaremos prestos a resolver las inquietudes o consultas relacionadas con el Ejército Nacional para dar claridad a las situaciones. Y lo más importante, en Procura de la Verdad. Patria, honor, lealtad. Patria, honor, lealtad.